¡Ah, vaga! ¡Nosotras al parque! Desde el barrio de Valterra Nos encontramos sin el puente Y eso sí, que da mucha pena Nos quitan todo poco a poco La culpa de estos señores De los que llevan chaquetas ¿Qué falta? ¡Nos haces testar! Desde Arco ya solo queda La gran famosa puntilla Que pierden los conejeros Porque está también la quita Eso es verdad, no les mentimos Eso es verdad, ya lo verán Pero qué están haciendo con Lanzarote Que es mi tierra Pero qué están haciendo Ella ya tiene su gran belleza Y si hablamos del redujo La playa no es lo que era No podemos tomar el sol Lo han llenado de palmeras Más abajo nos pusieron Más palmeras que en el norte Si lo quieren ustedes ver Desde una vuelta al islote Recordando a nuestros abuelos Cuando así él nos decía ¿Dónde irá a llegar todo esto? Ustedes lo verán, mis hijas Ahora hablamos de nuestras islas También son ellas Todas bonitas Aunque digamos un poquito A todas ellas Eso es normal No se enfaden ustedes Ahora estamos en carnaval Vamos a cantarle a ustedes De nuestras islas hermanas Del carnaval de Tenerife ¿Por qué no? Desde las palmas Ellos te pasan la fiesta Canariones y chicharreros Tú me dirás, yo te tiro Y así no se divierte A un pueblo También está el carnaval De la isla de Fuerteventura Ellos no quieren invitar De otro sitio a ninguna murga Nosotras estamos contentas De que aquí hay buenas murgas Orgullosa nos sentimos Que lo escuchen en Fuerteventura Pensarán, pensarán en sus mentiras Pues sabrán, pues sabrán Que lo hacen mal Han prometido Que iban a llevar Al primer premio A su carnaval Sabiendo ellos bien Que había un contrato Hecho detrás Sí, hecho detrás Y ahora a la greciosa También le vamos a cantar A doña Margarona Que celebre su carnaval Y de eso estamos seguras Que ella nos invitará A todas nuestras murgas No hay ninguna especial Solo tenemos que hacer Coger el barco y cruzar Este río tan pequeño Que en un momento estarán Aunque no vayan todas Porque miedo tienen al mar Margarona ponga avión Que allá no donde aterrizar Que allá no donde aterrizar Margarona Margarona